Esta canción que canto a mí, pa' eso mi señor, porque él cambió mi vida, me llenó de su amor. Cuando yo andaba perdido, él vino y me encontró, y yo sanó la herida de mi pobre corazón. Amén. En mis labios siempre habrá un canto nuevo para él, porque estoy agradecido con él. Porque él vino y me encontró, amén. En mis labios siempre habrá un canto nuevo para él, porque estoy agradecido con él. Porque él vino y me encontró, claro. Gracias, señor, por haberte cruzado en mi camino, por haberme estrechado la mano y dejar que fuera yo tu amigo. Esta canción que canto a mí, pa' eso mi señor, porque él cambió mi vida, me llenó de su amor. Cuando yo andaba perdido, él vino y me encontró, y yo sanó la herida de mi pobre corazón. En mis labios siempre habrá un canto nuevo para él, porque estoy agradecido con él, porque él vino y me encontró. En mis labios siempre habrá un canto nuevo para él, porque estoy agradecido con él. Porque él vino y me encontró, claro.